No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Tu forma de comprender, el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Ya no puedo vivir mi vida lejos de ti, sin tu cariño Porque a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Tu forma de comprender, el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Yo ya no puedo vivir mi vida lejos de ti, sin tu cariño Porque a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Mi amor ¿Cómo se mueve el coliseo? Voy buscando otro cariño, para así poder vivir Y caminar mi destino, para poder ser feliz He buscado mis motivos, para olvidar tu querer En vez que no lo he encontrado, que aquí estoy solo otra vez Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendí de la vida Alguien de la vida Alguien de la historia Pero no he aprendido La forma de olvidar Fue buscando otro cariño, para así poder vivir Y caminar mi destino, para poder ser feliz He buscado mil motivos, para olvidar tu querer Y antes que no lo he encontrado, que aquí estoy solo otra vez Aprendí de la vida Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar La forma de olvidar Oye chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita ¿Por qué pinta tus ojos? Chica bonita ¿Por qué pinta tus labios? Chica bonita ¿Por qué pinta tus cejas? Chica bonita ¿Por qué pinta tus ojos? Chica bonita ¿Por qué pinta tus labios? Chica bonita ¿Por qué pinta tus cejas? Chica bonita ¿Por qué pinta tus labios? 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 Chica bonita Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita, Juanita Tonto tú me olvidarás Juanita, Juanita Juanita bonita No, 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 no Juanita de mi vida Tonto tú me olvidarás Juanita, Juanita Te quiero mucho, te quiero ¿Qué te quiere todo para usted? ¡Hola Juanita! El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón te amo con pasión, pasito Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Entonces mi dulce cualita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso mi hija, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás Entonces mi dulce cualita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita No, 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 Juanita bonita Juanita de mi vida, pronto tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita, Juanita Juanita bonita, te quiero mucho, te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero ser el motivo Del desengaño de tu corazón Me alejo porque te quiero No hay ninguna otra razón Yo pertenezco a otro mundo Y en ti la vida quiere comenzar Aquí no se sienten tus ojos No saben lo que es llorar Porque tú eres agua clara Y aunque te invasle No la puedo beber Porque conmigo camina el fracaso Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos Del desengaño de tu corazón Me alejo porque te quiero No hay ninguna otra razón Yo pertenezco a otro mundo Y en ti la vida quiere comenzar Ahí no se sienten tus ojos No saben lo que es llorar Porque tú eres agua clara Y aunque tenga sed Y aunque tenga sed No la puedo beber Porque conmigo camina el fracaso Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos No te haría feliz Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos No te haría feliz Por el horizonte se va una balsa y lejos se pierde Se va, se va Se va, se va Se va, se va Hay llanto en mis ojos Después mi amada Y no volverá No volverá No volverá Yo quedo en el vuelo Con tus recuerdos Que me hacen daño Cuando el sol de otoño Se va muriendo Se estoy llorando ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma frenando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma frenando? Por el horizonte se va una balsa y lejos se pierde Se va, se va Se va, se va Hay llanto en mis ojos Después mi amada Y no volverá No volverá No volverá Yo quedo en el muelle Con tus recuerdos Que me hacen daño Cuando el sol de otoño Se va muriendo Se estoy llorando ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma frenando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? Porque te marchaste dejando mi alma frenando Porque me dejaste muy solo y triste llorando Porque te marchaste dejando mi alma frenando Porque me dejaste muy solo y triste llorando Porque te marchaste Pedacito a pedacito, te voy a comer todito Tus ojos, tus manos, tu linda boquita de flor Pedacito a pedacito, es como el corazoncito Porque te quiero amorcito, soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito, es como el corazoncito Porque te quiero amorcito, soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito, te voy a comer todito Tus ojos, tus manos, tu linda boquita de flor Pedacito a pedacito, es como el corazoncito Porque te quiero amorcito, soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito, es como el corazoncito Porque te quiero amorcito, soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito, mi amor Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer Eso está mal, eso está mal Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre, tú no me vas a adorar Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Los besos que tú me diste nunca los podré olvidar De aquellas caricias tuyas que bien me supiste dar Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Los besos que tú me diste nunca los podré olvidar De aquellas caricias tuyas que bien me supiste dar Eso está mal, que no me digas tu dulce amor Eso está mal, que no me digas tu dulce amor Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Cumbia, cumbia 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 Mi destino es seguir Caminando en la vida Y dando el corazón Recibiendo a la vez El pago con mentiras Para muchos tal vez Y es más fácil decir Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Descubrirás Que las mentiras Nunca conduces A un pleno amor Recién sabrás Como lo sufres Cuando lo entregues Tu corazón Mi destino es seguir Caminando en la vida Y dando el corazón El silencio es la vez Y el pago con mentiras Para muchos tal vez Es más fácil decir Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Descubrirás 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 Que las mentiras Nunca conducen A un pleno amor Recién sabrás Como se sufre Cuando tú entregues Cuando tú entregues Te alejas Te alejas Querida de mi vida Mis sueños de amor También se van Mis brazos Quisieran detenerte Te ves inútil Te ves inútil Sé que no te quedarás Mis días Tan lejos De tus días Amargo Lícord De soledad Mis noches Tan lejos De tus noches Tristezas De no verte Nunca más Adiós Amor Adiós Hoy te vas de mí Ya todo terminó Llevaré recuerdo Como una cruz En mi dolor Recuerdo de mis días Sin tu amor Y alejas Querida de mi vida Mis sueños de amor También se van Mis brazos Quisieran detenerte Te ves inútil Sé que no te quedarás Mis días Tan lejos De tus días Amargo Lícord De soledad Mis noches Tan lejos De tus noches Tristezas De no verte Nunca más Adiós Amor Adiós Hoy te vas de mí Ya todo terminó Llevaré recuerdo Como una cruz En mi dolor Recuerdo de mis días Sin tu amor Tornita Eso mamita Alegria Alegria Buscando tu amor Me encuentro muy solo Porque tú no estás Porque tú no estás Año Año A tus besos Te fuiste de mí Y yo sigo sin entender Qué es lo que pasó Con ese cariño Principio y final De mi juventud Eso fuiste tú Principio y final De mi juventud Eso fuiste tú Buscando tu amor Me encuentro muy solo Porque tú no Principio y final De mi juventud Eso fuiste tú Que tú no estás Y estás llorando por él Tienes que él se dé cuenta Que jugar con el amor Que sabes las consecuencias Cuando te encuentres De sola Y no tus tristes Y amargas Te acordarás del amor De aquel que no te importó Serás su cuarto Serás su cuarto ¡Vamos! 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 Y están los palmares y en rumores de cuña y pena En la arena caliente enruben sus olas el mar ardiente Ya viene María y José la encarnación Se divisa a lo lejos es la canoa de Cuauhtramón Se divisa a lo lejos es la canoa de Cuauhtramón a lo lejos se escucha un trinar es la acordeón del negro Baltazar las palmeras se quieren quebrar la tuya quiero bailar a lo lejos se escucha un trinar es la acordeón del negro Baltazar las palmeras se quieren quebrar la tuya quiero bailar por qué me dices que te vas si yo tan solo estoy viviendo de tus besos como pensar que marcharás y cada vez te siento más aquí en mi pecho solo al pensar que has marchado hoy tan solo estoy viviendo de recuerdos te estoy pidiendo que regreses nuevamente y me entregues tu calor porque en las noches porque en las noches cuando pienso en tu partida mi vida se vuelve en sombra si ya tus besos no son mío seguro con otro amor compartirás te estoy pidiendo que regreses nuevamente el amor que te entregaré y eso te exijo que devuelvas cuanto antes si no mi alma morirá por eso dame, dame, dame cariño devolveme todo el calor porque tanto mal me has pagado yo que te di mi corazón dame, dame, dame cariño devolveme todo el calor porque tanto mal me has pagado yo que te di el corazón porque me dices que te vas si yo tan solo estoy viviendo de tus besos o pensar que marcharás y cada vez te siento más aquí en mi pecho si yo al pensar que has marchado hoy tan solo estoy viviendo de recuerdos te estoy pidiendo que regreses nuevamente y me entregues tu calor porque en las noches cuando pienso en tu partida mi vida se vuelve el sombra si ya tus besos no son mío seguro con otro amor compartirás te estoy pidiendo que regreses nuevamente y el amor que te entregaré y eso te exijo y eso te exijo que devuelvas cuanto antes si no mi alma morirá por eso dame, dame, dame cariño devolveme todo el calor porque tanto mal me has pagado yo que te di mi corazón dame, dame, dame cariño devolveme todo el calor porque tanto mal me has pagado yo que te di el corazón de la casa yo que te doy Así como baila, así es que me gusta Así como baila, así es que me gusta Como tú me abrazas, así es que me gusta Como tú me abrazas, así es que me gusta Así como baila, así es que me gusta Así como baila, así es que me gusta Y como tú me besas, así es que me gusta Como tú me besas, así es que me gusta Así, sí, así, así 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 Así, sí, así Así, sí, así, así Así, sí, así Baila, celeste, baila 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 Siento arduo, celeste, baila Siento arder en mí Todo el fuego Qué difícil será Arrancarte de mi alma Si ya estás tan en mí, que te siento en pie ¿Por qué sin tus ojos verde más y sin tu boca sensual Tengo que vivir ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir de felicidad? Se me quema la piel cuando estás a mi lado Siento arder en mí todo el fuego ¿Por qué sin tus ojos verde más y sin tu boca sensual Tengo que vivir ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir de felicidad? Hoy tienes que volver ¿Por qué estás en mi vida? Noche eterna y sin ti No te alejes de mí Como no me daba cuenta que cuando tú me mirabas Miran tus ojitos negros la trampa que me atrapaban Miran tus ojitos negros la trampa que me atrapaban Cuando quise liberarme como remedio era tarde Cuando quise liberarme como remedio era tarde ¿O será porque yo quiero que tus ojitos me maten? ¿O será porque yo quiero que tus ojitos me maten? Ojitos negros tan negros Ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros Ojos que matan, que matan Ojitos negros, tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros, tan negros, ojos que matan, que matan Música Cómo no me daba cuenta que cuando tú me mirabas Cómo no me daba cuenta que cuando tú me mirabas Miran tus ojitos negros la trampa que me atrapaba Miran tus ojitos negros la trampa que me atrapaba Cuando quise liberarme como remedio era tarde Cuando quise liberarme como remedio era tarde O será porque yo quiero que tus ojitos me maten O será porque yo quiero que tus ojitos me maten Ojitos negros, tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Ojitos negros tan negros, ojos que matan, que matan Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Hoy ya no caminas por la playa Ese mar no te acaricia Ese sol ya no te quema Yo, yo vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno El verano termina Mi amor Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Hoy ya no caminas por la playa Ese mar no te acaricia Ese sol ya no te quema Yo, yo vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno El verano termino Mi amor ¡Mero qué rico! Hoy canto de alegría mi cumbia poemia Porque he llegado de nuevo mi linda morena Siento la sangre que hierve por todas mis venas Ay amor, te quiero solo para mí Amor, yo te quiero solo para mí Amor, si tus besos yo voy a sufrir Amor, si te alejas yo voy a morir Amor, si tus besos yo voy a sufrir Amor, si te alejas yo voy a morir Hoy canto de alegría mi cumbia poemia Porque he llegado de nuevo mi linda morena Siento la sangre que hierve por todas mis venas Ay amor, te quiero solo para mí Amor, yo te quiero solo para mí Amor, si tus besos yo voy a sufrir Amor, si te alejas yo voy a morir Amor, si tus besos yo voy a sufrir Amor, si te alejas yo voy a morir Amor, si tus besos yo voy a morir Amor, si tus besos yo voy a morir Te conocí una tarde junto a este río Y hoy baja el agua tu novia porque no estás Dulce muchacha hermosa de las orillas Su cuerpo de pequeña no hay de olvidar Te pregunté a las flores si por la tarde No escucharon tu canto al caminar Un solzán dijo triste que te marchaste Con un viaje grande te vio pasar Ay muchacha, muchacha de las orillas Tu cuerpo es una garrota y tu cariño me maravilla Ay muchacha, muchacha de las orillas El trébol de tu mirada y la flor del seibo de tu boquita Y paro mis ilusiones en esta isla de soledad Ay muchacha, muchacha de las orillas Mis lágrimas van al río por sanos al que de tu paletita Ay muchacha, muchacha de las orillas El trébol de tu mirada y la flor del seibo de tu boquita Ay muchacha, muchacha de las orillas Tu cuerpo es una gaviota y tu carita de maravilla Ay muchacha, muchacha de las orillas El trébol de tu mirada y la flor del seibo de tu boquita Y paro mis ilusiones en esta isla de soledad Ay muchacha, muchacha de las orillas Mis lágrimas van al río por la nostalgia de tu paletita Ay muchacha, muchacha de las orillas El trébol de tu mirada y la flor del seibo de tu boquita Ay muchacha, muchacha de las orillas Tu cuerpo es una gaviota y tu paleta de maravilla Ay muchacha, muchacha de las orillas Para ti mi amor ¿Cómo podré vivir si no tengo a tu amor? Me falta tu sonrisa Ya que mi tiempo puso en mi corazón toda mi alegría Porque eres solo tú la mujer que amé por toda mi vida Y aunque lejos estás, nunca podré olvidar Tu día fuiste mía Tú siempre vivirás dentro de mi ser y en la vida mía Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Como podré vivir si no tengo a tu amor Me falta tu sonrisa Ya que mi tiempo puso en mi corazón toda mi alegría Porque eres solo tú la mujer que amé por toda mi vida Y aunque lejos estás, nunca podré olvidar Tu día fuiste mía Tú siempre vivirás dentro de mi ser y en la vida mía Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y que se alejó Tú llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer que te amo solo a ti, tan solo a ti Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Música Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídame, olvídame, olvídame si es que descubre que yo te engañé Pero sé bien, pero sé bien, pero sé bien que eso no es cierto Porque yo te amé, siempre te amé Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Música